Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con Hey Monster y nos vamos a pasar el gimnasio de esta ciudad en la que es líder en Misty. De hecho, si veis aquí en la parte de mi derecha nos dicen lucha con el líder del gimnasio de la ciudad de Luria, que es Misty. Le vamos a dar a un. Va a ir él solo al gimnasio, ¿vale? Y como siempre, primero nos vamos a tener que pasar los entrenadores que hay antes, ¿de acuerdo? Antes de llegar a Misty. Vamos a ir a ello. Misty creo que si es fiel a los juegos que hemos tenido en Game Boy va a tener Pokémon de agua. De hecho, aquí vemos que los anteriores tienen Pokémon tipo agua. Voy a quitar a Duskull, ¿vale? Ya que tiene ataque siniestro. Es Squirtle. Vemos que sus Pokémon son de cualidad morada. Del cual, de esa cualidad yo solo tengo a Raichu, ¿vale? Aún. Los demás los tengo a un más dos. Aquí vamos con Raichu tranquilamente. Vamos haciendo rayos y deberían ir cayendo los Pokémon sin mayor dificultad. Ahí obtenemos una piedra, ¿vale? Para mejorar nuestros Pokémon. Recuerden que esto mejora la cualidad de estrellas. De una a dos, de dos a tres, etc. ¿Vale? Creo que se puede mejorar hasta cinco estrellas a un Pokémon. De hecho, yo lo máximo que tengo son Pokémon de dos estrellas. Vamos a ver si este no tiene algo que a Duskull, ¿vale? No tiene nada serio que afecte mucho a Duskull. En fin, que vamos a dejarlo. Saca un elogro. Perfecto. Tenemos Siniestro, tenemos Fantasma, que le hace muchísimo. Nos ha quitado el ataque Siniestro. Era nuestra intención, ¿vale? Para que no nos quitará el ataque tipo Fantasma, que es mejor. Ahora sale un Shield. Vamos a seguir con Duskull. Nos ha hecho... Un Disable. Quitarnos un ataque, ya se nos ha quitado, ¿vale? Ha durado poco. Y ahí está, Krabby. Esperemos que no tenga nada siniestro. Si no, nos va a poner... Uff, eso era Guillotina, ¿vale? Eso nos hubiera matado de un golpe, si no hubiera sido Duskull. Si hubiera sido cualquier otro Pokémon de mi equipo. Eso sí nos afecta, ¿vale? Ahí cae Duskull. Digo... Que increíble, ¿vale? Nos dan otra piedra, ¿vale? De evolución. Bueno, de evolución no, perdón. De subir rango de estrella. Aquí está el tercero, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿vale? Nos saca un Goldie. Vamos a seguir con Duskull. Nos ha confundido. Pero no nos ha afectado. Duskull ha seguido atacándonos. Ahora tenemos ahí un Tentacull. Ahora sí nos ha afectado. Nos hemos dado nosotros solos. Nos ha tirado un rayo confuso. No nos ha dado. Mejor para nosotros. Nos ha tirado un rayo confuso. Ahí está. Ahora saca el Lobro. Nos baja el ataque. Ahí está. El Lobro cae. Otro Krabi, ¿vale? Vamos a hacer un rayo confuso. Ahí está. Nos ha tirado otra guillotina. Nos ha intentado matar otra vez de un solo golpe. Lo que pasa es que no nos afecta. Ahí con el rayo confuso se ha dado el solo. Ya se le ha quitado confusión. Se ha protegido. Nos queda... En todo lo de nuestros ataques. Pero es suficiente, ¿vale? Ahí ha caído. Vencemos a este tercer entrenador antes de llegar a Misty. Y vamos a poner a Snowlar delante, ¿vale? Vamos a cambiarlo por Dubu y Skull. Vamos a intentar reservar a Raichu. Recordar que el maletín que nos sale en la parte inferior derecha que pone 20 de 20. Son 20 restauraciones del equipo gratuitas al día que podemos hacer sin pasar por el centro Pokémon, ¿vale? Intentar hacerla cuando ya la mayoría de vuestro equipo esté bastante tocado. No la desperdiciéis. Si no queréis ir... Tener que estar... Yendo al centro Pokémon una y otra vez, ¿vale? Ahí vemos. Nos hemos dormido dos, ¿vale? Nos despertaremos en Docturno, ¿vale? Ya que lo hemos hecho nosotros. Aquí estamos ya despiertos. Si veo que va a durar bastante este... Este combate. Se ha vuelto a dormir. Pues voy a cambiar estrategias. Voy a utilizar a Nessie. Nos subimos a ir un poco a la defensa, ¿vale? Ahí está. Dubu ha dejado utilizando a Nosslar. No sé si cambiarlo. Intentar a ver si consigue hacer. Se ha dormido, ¿vale? Vamos a aprovechar los turnos en los que se duerme. A ver si conseguimos acabar con él. Ahí está. Vamos a ver si somos más rápidos que el logro y nos dormimos. Perfecto. Tenemos resistencia física, ¿vale? Vamos a esperar. Tenemos que esperar a despertarnos. Nos ha quitado el único ataque que yo llevo con el Nosslar, ¿vale? A ver cuando acaba el Disable. Si no... Ahora ha acabado. Si no, luego hubiera cambiado, ¿vale? Ha retrocedido, ¿vale? Con el golpe cabeza. Nos quedan cuatro golpes cabezas. Ahora mismo nos quedarían tres. Ahí está. Ahora saca un Psyduck. Nos ha vuelto a hacer un Disable. Pues vamos a hacer otro ataque, ¿vale? Vamos a ir haciendo que Nosslar vaya cogiendo defensa. De mientras que acaba... A ver si acaba rápido ese Disable. Es bastante jodido un Disable cuando nada más que llevas un ataque físico, ¿vale? O un ataque. Da lo mismo que sea físico, ¿no? Es bastante jodido un Disable. Aquí ha caído. En Nosslar ya le quedan pocos ataques. Vamos a poner a Dragonite primero. Estoy intentando pasarme a todos antes del líder. Con casi todo mi equipo, ¿vale? Para ir administrandolo. Para, como os digo, ni volver al centro Pokémon a curarme. Ni utilizar demasiadas de las curas gratuitas que nos dan. Con Dragonite solo puede usar su movimiento dragón, ¿vale? El Elan falla. Es bastante poderoso. Pero tiene un 75% de posibilidades. Lo vamos a usar. Mira, ahora ha acertado. Pero si le doy otra vez, lo más seguro es que falle. Ah, pues ve, he vuelto a acertar. Raro es el Langan Portazo, ¿vale? Ya sabéis que Portazo no tiene una probabilidad de acertar del 100%. Aquí tenemos un Seagull. Que es el último Pokémon que tiene este entrenador. Ahora nos confundió, ¿vale? Vamos a ver. Ahí está. Le ha dado. Le quedan 22 ya de vida. Un golpe, ¿vale? A nosotros también nos deja bastante tocado. Pero aquí está. Aquí le vencemos. Otro entrenador más antes que Misty que ha caído. Nos ha dejado bastante tocado a Dragonite. Voy a usar a Black Toys. Voy a usar a todos menos a Night Tide, ¿vale? Night Tide sería una tontería usarlo en este gimnasio, ¿vale? Ya que es bastante débil al tipo agua, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un Goldin. Parece que con los ataques agua no le hacemos demasiado. Vamos a ver con nuestro ataque siniestro. Al parecer ha caído con dos ataques siniestros. Vamos a ver Dewon. Como veis, todos son calidad morada, ¿vale? Vamos a seguir con nuestro ataque siniestro. Ya que los ataques de agua de Black Toys porco van a hacer. También podemos usar el giro rápido de Black Toys. Pero creo que va a hacer... No... Prácticamente hace el mismo daño. Ya que lo he usado B. Ahí se queda cuatro. Voy a volver a usar un giro rápido ya que lo he estado usando. Ahora tenemos ahí un El Logro. Con lo cual nuestro ataque siniestro ahora sí nos va a venir de Perla. Y nos lo ha quitado, ¿vale? Y no me he acordado el Disable del Logro. Tenía que haber usado algún otro ataque. A ver si perdemos ese Disable. Ahí lo hemos perdido. Volvemos a usarlo. A ver si no usa Disable ahora mismo. Lo ha vuelto a usar, ¿vale? Como veis no puedo usarlo. Le he intentado dar al ataque siniestro y no me ha dejado. Voy a utilizar el de agua también, ¿vale? Yo creo que con ese caiga. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver si con Blastoise Dura. Esto no ha caído, ¿vale? Pues vamos a usar ya Raichu, ¿vale? Y ahora sí, pues utilizaremos una mochila. O iremos al centro Pokémon. Eso ya a vuestras manos. Yo voy a usar una mochila, ¿de acuerdo? Ahí, donde pone Flashear, lo veis. Se ha recuperado mi equipo. Voy a volver a poner primero a Duskull. Entonces, vamos a seguir. No tienen que quedar ya... Mitty está ahí arriba, ¿vale? En esa parte de ahí arriba. Ya tienen que quedar pocos entrenadores. Mucho bueno, pues nosotros en aquí arriba hay... No tienen que estar. Vamos a hacer el sistema. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 1 aquí cae Warthorter con un par de ataques perfecto en el logro que es tipo psíquico también vamos a hacer un push aquí por si nos hace un disable no nos lo hace perfecto pues seguimos utilizando el ataque siniestro aunque nos lleve un poco más de tiempo matarlo ahora si nos ha hecho el disable vamos a usar un rato confuso a ver si se pega el solo y se quita los dos de vida perfecto saca un Krabby de nuevo vamos a terminar con ese Krabby se ha protegido de modo desperdiciado un ataque yo espero que ya no se pueda proteger más ahí cae ahora es un Horsi vamos a seguir con Duskull vale seguimos haciendo el ataque de Duskull parece que falla o algo de acuerdo pues hacemos el siniestro vale no desperdiciamos más ese ataque de Duskull ahí ya la hemos vencido nos da solo dinero de recompensa vamos a seguir pero voy a poner a Knoblar de nuevo delante tiene que quedar más entrenadores antes de Misty ahí lo vemos otro más antes que Misty le damos y luchamos tenemos nos saca primero un Seeking nos confunde afortunadamente no nos vemos a nosotros mismos recordar que podemos ir recuperando tenemos Res que es para dormirnos y recuperar salud de acuerdo es descanso ahí cae ya ese Seeking nos ha hecho bastante daño vamos a ver si acabamos con Sil antes de que Knoblar caiga nos queda 42 vale vamos a ver si aguanta no aguanta Knoblar cae pues vamos a sacar a Raichu no voy a sacar a Dragonite vale no vaya a hacerme ataque tipo hielo y la yemo con Raichu aquí va a caer prácticamente ahí ha caído con Raichu de acuerdo ahora si obtenemos otra piedra que nos ayudará a subir de estrellas el rango de nuestros Pokémon vale seguimos aquí hay otro entrenador antes que Misty recordemos que Misty está en este salón de aquí abajo parece que nos hemos quedado sin energía no pasa nada tenemos para eso también podemos usar cristales vale para obtener energía recuerdo que cada que cada vez que luchamos con algún oponente de gimnasio consumimos 12 de energía vale en vez de 6 ahí nos ha sacado un Stardew nivel 39 ahí tenemos el el Lowpock nivel 39 vale Misty entonces puede que rondelo en nivel 40 por ahí de acuerdo ahora lo veremos en cuanto lleguemos esto es ir matando a todos los entrenadores hasta llegar al líder si vemos que vamos a llegar al Misty en vez de a Misty en vez de usar otra mochila vale porque prefiero conservarla cuando esté entrenando cazando Pokémon vale para no tener que volverme tanto al centro Pokémon pues ahí está la Misty ahí la vemos voy a ir al centro Pokémon de acuerdo y me voy a curar y luego vendremos a por Misty ahí nos cargamos ese Golden yo creo que este es el último del rival antes de Misty esperemos que sea así no hemos conseguido matar de un solo golpe a ese Lowpock nos hace algo de daño vale pero no importa ahí nos saca un Gold los conseguimos paralizar vale vamos a tener que hacerle dos ataques se lo hacemos no pasa nada esto es ya un Klinger vale pero lo conseguimos matarlo de un sol golpe como un rayo vamos vamos a comprobar vale nos queda Misty bueno si vamos a usar otra curación rápida y ahora si vamos a por el líder de gimnasio vamos a por Misty vale recordar que aquí todos gastan 12 de energía de acuerdo ahí vemos parece que el nivel de los Pokémon de Misty es el 39 también nos acaba de hacer Disable en el rayo sin que voy a utilizar otros ataques a ver si vamos a ver mochila recuperamos vida vale se nos quitó el disable menos más vamos a hacer un ataque rápido no lo hemos matado de un ataque rápido hubo 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 a ver vamos a darnos un nuevo objeto vale recordar que podemos recuperarnos con objetos en combate como estoy haciendo yo ahí cae ese de uon ya nos queda uno vale quería hasta llegar al último por lo menos conservar a rai chu vale para que no nos costara mucho no ha caído no pasa nada vamos a dragonite tener cuidado de usar a snorla ya que polirag es tipo lucha también vale y ahí cae con el ataque de dragonite y nos conseguimos pasar el gimnasio de misty con esto de acuerdo recordar he tenido que gastar piedras para obtener más energía para conseguir pasarnos a misty vamos a ver que es esto nos vamos al auto running la nueva misión que nos ha salido vale sin tenemos dudas de lo que es le damos auto running y como veis el protagonista solo va a ir él a donde sea aquí está cargando vale al salir de gimnasio con pantalla nos va a cargar vamos a ver que era hemos hecho el auto running para lo mismo para saber a dónde os llegáis y a dónde y para qué si no entendemos siempre hacer esto en las misiones que dais a go y el auto running nos va a llevar directamente ante la duda os va a llevar a la misión aquí lo vemos auto running bien nos lleva hasta vale es que teníamos que haber pasado el gimnasio todo lo de gimnasio con todas las estrellas vale yo a lo mejor no me las he pasado con todas las estrellas de acuerdo por eso no me dan la recompensa vosotros si lo conseguís a la primera perfecto si no podéis volver a intentarlo cuando os recargue la energía o si seguís teniendo energía bien pues hasta aquí el vídeo de hoy era esto vale pasarnos a mixti la líder del gimnasio nos vemos en el próximo vídeo